Hola gente, ¿cómo están? Año 1988, acá lo vemos a Joshi Buchanan, miren el entrenamiento que ostentaba este tipo, un físico la verdad que privilegiado, totalmente bañado en vaselina, prácticamente uno se puede reflejar en él, subía ya con su cinturón, y iba a enfrentar a una leyenda viviente llamada Julio César Chávez, pero miren la confianza que se tenía, miren se pone a tirar pasos en el cuadrilátero, uff, este tipo no quería ser una víctima más de Chávez, y acá venía el mágico, haciendo estallar el público, un verdadero big time, con 25 años, la gente se desespera por tocarlo, lo aplauden, era el campeón, miren ahí uno le tocaba la cabeza, a ver si te traspasaba la magia, ¿no? porque este tipo era una promesa de nocao, 59 peleas invictos, 50 nocaos, que bestia, increíble Julio, acá lo vemos a Buchanan con su récord de 19 victorias, 5 perdidas, 1 empate y 12 nocaos, quiero aclarar que en las últimas 2 peleas, había ganado por nocao, una en el segundo asalto, otra en el tercero, así que venía noqueando en estas 140 libras, y estaba muy confiado en este combate contra Julio César Chávez, miren como se traslada y tira baile, eh, la gente lo abuchea, pero se mira, acá estoy yo, dice, toda la confianza del mundo, y acá está, miren el físico de Chávez, ¿quién te diría que este tipo puede entrar a un gimnasio de físico-culturistas y voltearlos a todos a golpes? 59 victorias, totalmente invictos, sin empate, 50 nocaos, el gran campeón mexicano Julio César Chávez, esa mirada de depredador, y el público lo amaba, es como les decía, era una promesa de nocao viviente, 26 años para Chávez, 21 para su contrincante y iniciaba el primer round, wow gente, estamos viendo un big time, una leyenda esto, ver las peleas de Chávez es prácticamente un documental de boxeo, miren como quedaba en el aire ahí, Buchanan, y Julio sin tirar, eh, se ve que lo está examinando, tenía más alcance, su rival, y la verdad que se lo veía fuerte, lo está respetando Julio, viéndole la velocidad, ojo, ojo, sí, eso mismo, tira a la derecha rápida este Buchanan, quedaba ahí en el aire con ese upper Julio, oh, oh, que bueno que conectó ahí abajo, la izquierda al cuerpo de Julio César Chávez, la tenía patentada, y como otra vez, como menguaba a sus rivales, ya lo dejó sentido, eh, primer asalto, gente, lo conecta de derecha ahora, qué depredador del boxeo, enseguida le sacó piernas con esos dos golpes abajo, y ojo que este Buchanan no era un paquete para nada, eh, otra, oh, y qué buenos golpes, esa izquierda de Julio César abajo, arriba, lo dejó estar el primer minuto, y ahora cerraba este asalto arrasándolo, empezó el segundo round, qué rapidez que tenía Julio César, oh, se nota una diferencia de poderío, si bien la rapidez está del lado de Buchanan, con esos dos golpes abajo lo amansó bastante, y si le entra en ese juego de cabeza con cabeza a Julio, es invencible, lo conecta de nuevo abajo, arriba, con la izquierda, recordemos que Chávez, nosqueaba más con la izquierda que con la derecha, tenía una potencia en ambas manos, dignas de, de un boxeador de este calibre, un boxeador que puede vencer, en cualquiera de las épocas, hoy en día se habla mucho, de que no, los boxeadores de antes, no llegarían a ser campeones ahora, con los entrenamientos, cae con la tecnología, Julio César Chávez arrasaría la categoría, ahora, y en 100 años también, otra vez, conectando abajo, arriba, con la izquierda, oh, cómo se escucha esa izquierda abajo, buena mano de Julio, cómo lo amansó, porque había iniciado bien este Buchanan, los primeros dos minutos del primer round, se lo veía rápido, se lo veía potente, y lo vemos muy limitado de piernas ahora, bastante estático, y ahí lo conecta con derecha, Julio César Chávez igual, está teniendo buena quejada, oh, cómo entraba esa puñalada abajo, le dice, muy abajo, no fue tan abajo, me pegó en el cinturón, protesta al público, pero no tenés forma de prever ese golpe, oh, conectaba bien ahí, Buchanan, que la pelea de él estaba, oh, y cómo la cortaba ahí, qué buena mano de Julio, tenía más alcance de Braz, miren a Don King, que era el dueño del boxeo prácticamente en esta época, les decía que la pelea de Buchanan, al tener más alcance, hubiese estado un poco en la distancia, pero le siguió el juego a Chávez, también Chávez acorta la distancia muy rápido, y lo tiene gente, está sobreviviendo Buchanan, no, la potencia de Chávez es abismal, te arrasa, quedaba con ese aper de derecha en el aire, igual se ve un buen boxeo de Buchanan, pero está herido, se lo nota herido, ojo que tira, de todas maneras, ahí podemos ver el ojo derecho de Buchanan, ya con una hinchazón, oh, tiraba una buena mano, oh, como entraba esa izquierda abajo otra vez, la sufrió toda la pelea, otra vez, no alcanzaba ahí Julio, me asombra ver, como, como atropellaba a los rivales, habíamos pasado, por varios combates acá, en el canal, como arrasa a los rivales Julio César Chávez, es una demolición, acá buscando su victoria, número 60, oh, y ese movimiento, no, le pedí a Buchanan, al referee, se acabó gente, lo definió, tan rápido, que hasta casi me lo pierdo, estallaba el público, la gente iba en busca de un knockout, y siempre lo obtenía, que bestia Chávez, no te dejas asombrar, ahora en 140 libras, por primera vez, vimos grandes peleas de él, en 130 libras, y cuando sube, a pelear con Rosario, en 135 libras, lo aniquila, y ahora acá en 140, venciendo a este, Buchanan, que venía, de propinar tres knockouts, estaba en un buen momento, oh, esa, lo atrapa con esa izquierda, de una manera la quijada, Winner por knockout, Julio César, acá, ahora van a ver, las declaraciones de Chávez, Julio César Chávez, que mítico, oh, 60 victorias gente, 51 knockouts, wow, mirá lo que es ese recorso, sacale una captura, porque esto no lo ves, bueno, yo estoy tratando, de que nadie me gane, me he estado preparando, muy bien para cada una, de mis peleas, y esta no fue la excepción, hay rumores, que quieres pelear, con el chico de Ray Leonard, bueno, hay planes, para pelear, con sube Ray Leonard, pero, primero me tengo, que ganarle a Ramírez, después ganarle a, si se hubiese dado esa pelea, ganar, ganar, el campeonato, o definitiva, ir con sube Ray Leonard, bueno, después de esta pelea, estaban lejanos en peso igual, un descanso, bueno, si voy a alcanzar una semana, y posteriormente, me voy a, a la ciudad de Toluca, a concentrarme, durante dos meses, para la pelea, con José Luis Ramírez, como, como te sientes, con todo este peso, pesa 140 libras, es mucho, es demasiado, no, bueno, la verdad, no, me siento muy bien, muy fuerte, lo que pasa, es que yo quería pelear, más round, para estar en forma, no le alcanzó el rival, que increíble, Julio César Chávez, wow, y esa pelea, con Ralph Sugar Leonard, no, pero estaba imposible, que se dé gente, gracias por compartir, este archivo boxeo, la verdad, me emociona mucho, que veamos esto, en el canal, gracias por estar ahí, gente, por siempre apoyarme, si me quieren ayudar, si les gustó el archivo, dejen un like, un comentario, ya saben, los leo a todos, nos vemos acá, en el siguiente video, esto es, a Crying Boxeo, el mejor canal, de archivos, a nivel global, nos vemos, chávez, bueno, no one, has ever beaten, chávez, let alone, knocked him out, I think Tyson, has started something, he come up, into the ring, with no robe, but at least, he's got socks on, yeah, he won the, a forum, lightweight, at least, he's got,